Andrea, dice, transforma en complejo con ayuda de la tabla. Te dan 42 hectómetros y 7 metros. Y te dan esta tabla. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, si son 7 metros, el 7 iría aquí. ¿Vale? Y son 42 hectómetros. Te ha puesto el 2 aquí. No, el 2 va aquí. Estos son hectómetros. Sería 2 y 4. ¿Vale? Y aquí habría un 0. Entonces estos serían 4.207 metros. El siguiente. 8 metros, 6 centímetros, 5 milímetros. Sería 8 metros, 6 centímetros, 5 milímetros. Y aquí habría un 0. ¿Vale? Serían 8.065 milímetros, 8 metros, 65 milímetros. ¿Vale? 73 decámetros. Y 6 centímetros. 73 decámetros tienes que poner el 3 aquí. 3 y 7 porque son 73 decámetros. ¿Vale? Y 6 centímetros iría aquí. Y aquí en medio tienes que poner 0. ¿Vale? Y el que queda son 53 decímetros y 9 centímetros. 53 decímetros iría aquí. Aquí iría el 3 y aquí iría el 5 porque son 53 decímetros. Y 9 centímetros iría aquí. Estos serían 539 centímetros. ¿Vale? Copia. Que ahora lo tienes que pasar. Bien. Bien. Gracias.